Un cordial saludo a todos del Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com ¿Por qué tenemos comezón? ¿Por qué nos pica detrás de la oreja, tal vez en las axilas, en las manos, en los pies, entre las piernas? Y muchas veces no entendemos el por qué. Cada tipo de picazón tiene su causa, tiene su origen. Y para ello es bueno saber de dónde viene, porque probablemente hay un problema de hígado, de riñones, de sistema inmunológico, de defensas, alergias y tantos otros problemas que hoy vamos a revelar. Y para que sepan, hay 30 distintos tipos. Vamos a hacer todo lo posible por avanzar todo lo que podamos y podamos aprender de este tema que verdaderamente nos afecta a todos. No se olviden antes de continuar de darle like al video y de visitar después del video el canal de la Dra. Jadí Velasco. Un canal muy interesante y que verdaderamente vale la pena asistir. Pero antes, vamos a continuar saludando a las personas acá. Angelina Almonte, a Daniel Romero, a Dalji Méndez, a Mireia Santana. Tengo muchas personas aquí que ya son parte del canal. No se olvide de suscribirse y hacerse parte del canal en ese botoncito que dice unirse o join en inglés. Bien, comencemos. ¿Cuáles son las causas de picazón en la piel? ¿Dónde se dan? Y cada una de ellas tiene sus características. La primera y que todos muchas veces podemos sufrir es la sequedad de nuestra piel. Esa sequedad que muchas veces molesta en las manos, en el cuello, en las piernas. Una sequedad que forma una especie de escarcha blanca que no deja de molestar una y otra y otra vez. Y que sigue apareciendo por más que yo me coloque cremas, me coloque humectantes, me coloque vitaminas. Y muchas veces no entiendo por qué no desaparece. Y bien, curiosamente, esa sequedad de la piel va muchas veces acompañado de un problema de metabolismo. Una falta de creación de humedad que el propio cuerpo no lo puede conseguir hacer porque hay un problema y hay una raíz con la tiroides. Si la tiroides no funciona, usted tendrá la piel seca y esa picazón todo el tiempo molestándolo con esa piel seca que no desaparece. Para esto, no se olvide siempre de hacer todo lo posible para que esa tiroides pueda funcionar. Si quiere saber cómo se hace, échale un vistazo a los videos que tengo en el canal sobre eso y el Metathyroid o el Appleizer de Fineland que está en drlandivar.com. De aquí a poquito vamos a responder preguntas muy interesantes sobre ese aspecto. Pero tenemos 30, o sea que vamos corriendo. Bien, la primera entonces es la sequedad de la piel. La segunda, y que es un tema importantísimo para todos nosotros, es y son los hongos. Ustedes saben que todos nosotros podemos tener hongos. Podemos tener hongos en los oídos, en la nariz, en la boca, en el sistema digestivo, en el ano y podemos también tenerlo en la piel. Entre nuestras piernas muchas veces causando unas escarchas blancas. Entre nuestras axilas, tal vez debajo de los pechos si es mujer. Y en lugares donde específicamente van a encontrar que la piel está húmeda y caliente. Si tienen esas dos características, entonces pueden estar casi 100% seguros de que son hongos. Si son hongos, hay que hacer algo al respecto. Se tiene que hacer una dieta como tiene que ser. Intentar destruir todo lo que sea la cándida, si aparece en la piel, esos parches blancos que causan comezones. Así que muchas veces uno va molestándose y va dañando la piel por esa irritación que uno siente. Si tiene ese problema, es primero mejor que usted tome cuenta de esos hongos y tome cuenta del problema antes de que esa piel se dañe y forme algo que se llama queratosis. Donde la piel verdaderamente se vuelve más gruesa y ya no se puede revertir. Bien, aquí tenemos una pregunta muy interesante que voy a ir revelando, voy a ir preguntando, voy a ir respondiendo. Y es la siguiente. Aquí Alan Quesada me pregunta. Yo tengo mucha picazón en la espalda baja. Y he escuchado que cuando pasa eso, es porque uno va a tener una diabetes en el futuro. ¿Será eso verdad? Querido Alan, justamente la picazón en la piel puede ser señal de diabetes, puede ser señal de hígado, puede ser señal de tiroides o incluso de riñones. Muchas veces dependiendo de la enfermedad va a depender de donde aparezca. Hay que ver esa situación. Si usted tiene un problema metabólico y si usted está con una retención de insulina o de azúcar, entonces es posible, posible, de que esa irritación en la piel y esa picación esté indicando que más adelante va a aparecer un problema metabólico como la diabetes. ¿Ok? Aquí tenemos otra pregunta. Natalia Maciel pregunta. ¿Puede ser por falta de hidratación? ¿Qué diría Natalia? Claro que sí. La primera causa que acabo de hablar, por ejemplo, de la tiroides, donde ella no consigue hidratar la piel como tiene que ser, causa una sequedad por hidratación y que después da en picazón. Bien. Vamos con la tercera, el tercer motivo y la tercera causa. Y aquí la tengo bien anotada. Y son las famosas alergias alimenticias. Ustedes no tienen idea la cantidad de gente que sufre de alergias alimenticias de todo tipo y no se trata. No hace un esfuerzo por poder eliminar un alimento de la dieta para poder descubrir si eliminando ese alimento desaparece también la picazón. Eso me ha sucedido a mí personalmente en mi etapa de adolescencia. Yo siempre tuve una alergia al trigo. Siempre tuve una alergia a ciertos otros alimentos. Y la única manera en la que yo pude descubrir que eso existía y por la que vi que desapareció mi problema fue haciendo una famosa dieta de eliminación. ¿Cómo se hace? Sencillamente se elimina un alimento durante un mes o un mes y medio o dos a la vez. Y se espera para ver si el cuerpo desaparece con ese síntoma. Si el cuerpo desaparece o hace liquidar el síntoma significa que usted tenía una alergia a ese alimento. Y sencillamente se hace eliminando ese problema o ese consumo que usted tiene diario. Así que preste mucha atención si usted tiene alergia alimenticia se va a dar cuenta porque esa picazón en la piel muchas veces puede aparecer minutos después de consumirlo. O incluso usted lo puede tener permanentemente y no se da cuenta de que es un alimento que le está causando el problema. Aquí tengo otra pregunta muy interesante que me dice así, me acaban de pasar, dice Isabel Guzmán. ¿Por qué tengo manchas negras en la lengua? Bueno, esas manchas negras que tienen mucho que ver con la piel también porque también puede manchar la piel, se pueden causar por el consumo de tabaco. Es una posibilidad. El consumo de tabaco puede causar manchas y oscurecimiento de la piel, incluso irritación. Y esa irritación hace que haya picazón. Así que mucho, mucho cuidado. Bien, vamos a continuar saludando a las personas acá. Tengo a Josefina Medina, a Daniel Romero, a Juan Carlos Alvarado, a Marina Amaya, a Rosa Guzmán. A todos ustedes, un gran abrazo. No se olviden, dejen sus comentarios. Saluden. Sepamos de dónde son, de dónde vienen para que podamos hacer videos con respecto a sus localidades. Con sus problemas, con todas sus preguntas en los lives que vamos haciendo todos los días a las 4 de la tarde, a la misma hora en el mismo canal. Muy bien, vamos con el cuarto motivo por el cual yo puedo tener picazón de la piel. Comezón, irritación y una cosa intolerable muchas veces en muchos casos. Y es nuestro hígado. El hígado es el primer órgano, el más potente, digamos así, encargado de poder hacer una buena limpieza de toxinas en el cuerpo. Juntamente con los riñones. Pero el hígado, curiosamente, causa una picazón de la piel, sobre todo cuando se causa en la parte trasera de la espalda. Si hay una picazón en la espalda y esa espalda nunca está tranquila y nunca está con un alivio de la piel, es posible que haya una intoxicación en el cuerpo por falta de funcionamiento del hígado. ¿Cómo se soluciona? Sencillo. Se hace una limpieza de hígado para que el hígado pueda reactivarse, purificar las toxinas y hacer desaparecer la picazón. Mi fallecida abuela, que en paz descanse y que con ella guardo tantos buenos recuerdos, sufría de cáncer antes de morir de estómago. Yo la ayudé muchísimo con su tratamiento durante mucho tiempo. Extendimos su etapa de vida muchos años, gracias a Dios. Pero el hígado era un órgano clave en ese problema y que hicimos todo lo posible para purificar porque ella tenía ese problema. Esa picazón en la espalda que después desapareció a las dos, tres semanas. Así que si tiene problema del hígado, si tiene picazón en la espalda, es posible que esa sea la causa. Bien, muy bien. Continuamos con otra pregunta interesante aquí que me acaban de pasar. Me dice Marilín Parrilla, me dice, ¿Cuándo me baño con Clorox me da picazón y calentura en el cuerpo? ¿Seré alérgica a eso? Es muy posible, señora Marilín. Es posible que usted tenga lo que se llama una dermatitis de contacto. Y ese es nuestro quinto motivo. Muchas veces podemos tener una inflamación, una alergia o un problema de irritación en la piel causada por un contacto. Puede ser un contacto con un plástico, tal vez que la persona es alérgica a tocar. Puede ser el contacto con algún ingrediente en la cocina. Puede ser el contacto con el cloro, con un detergente, con tal vez un tipo de tela, tal vez un polvo, alguna cosa que está en el hogar y que causa esa famosa dermatitis de contacto. Una pequeña alergia que se ve en paños y que pica, pica, pica y no desaparece. ¿Cómo se soluciona? Evitando el contacto con aquella sustancia que está teniendo. Así que, señora Marilín, si usted tiene ese problema con el Clorox, pues no se bañe con él. Porque si no, no va a terminar de causar el problema. Bien, aquí tenemos la pregunta de Luisa M. Méndez que pregunta, ¿Puede hablar sobre la psoriasis? Ya no sé qué hacer. Señora Luisa, justamente hoy mismo iba a hablar sobre ese tema, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces, vamos a dejar ese tema para otro video, porque lo voy a hacer solamente de psoriasis para usted. ¿Ok? No se olviden que mañana a las 4 de la tarde, hora Miami, a la misma hora en el mismo canal, tenemos una cita con el Dr. Landívar para hablar de salud. No se olviden de darle like al video y visitar el canal de la Dra. Jadí Velasco en YouTube. Hay oferta en la página, hay especial. No dejen de aprovecharlo, porque es solamente hasta hoy y con un hasta el 20% descuento. Un gran abrazo, un gran saludo. Hasta mañana, si Dios quiere. Y Dios los bendiga.